Las memorias reveladoras del príncipe Harry, Spare, que han sido descritas como íntimas y sinceras, se publicarán el 10 de enero de 2023. Hablando en el último episodio de Roy Elias, Christine Ross habló sobre el príncipe Harry y los detalles recientemente publicados sobre la próxima lectura de 416 páginas con su copresentadora Cristina Garibaldi. La pareja sugirió que el duque de Sussex está tratando de hacerse más identificable para asegurar el apoyo de los miembros del público en medio de una reacción violenta por las repetidas entrevistas de él y Meghan Markle desde que renunció como miembros de la realeza. La señora Ross dijo «Toda esta espalda se trata de normalizar y humanizar a este hombre que, en cierto modo, hemos tenido en un pedestal durante 35, casi 40 años». Ella anotó los comentarios negativos generalizados de las memorias hasta el momento, afirmando que Harry parece querer que pensemos tenemos más en común de lo que piensas y realmente quieres ser identificable. Ella agregó «Me preocupa que esté perdiendo el objetivo. No sólo el título, sólo, es conmovedor, sino también la descripción que eligieron usar». Hablando de la revelación del título y la portada, la señora Ross dijo «Estaba decepcionada. Se sentía muy común, simplemente se veía muy normal». Agregó que mirando hacia atrás en su declaración, «Eso es exactamente lo que él quiere». Hablando en la radio estadounidense, el autor real Tom Bauer calificó las próximas memorias como una bomba de tiempo para la familia real. Esto se debe al, aunque relativamente desconocido, contenido del abucheo, que se especula que incluye algún material muy dañino, «Las memorias que se perderán en lucrativo mercado navideño con el lanzamiento de enero, se lanzarán simultáneamente en 16 idiomas». Harry también grabará y leerá las memorias para la versión del audiolibro. El editor elegido, Penguin Random House, dijo que el libro está escrito con honestidad cruda e inquebrantable. ¿Afirman que el libro es un retrato personal honesto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.